Y ya abren las compuertas y están en carrera a la parte de afuera Honeymoon Playboy tratando de irse pero más afuera un second hand jack lo domina por pescueso en los primeros 200 metros de carrera. A tres cuerpos Music Express y Power Wolf luchan la tercera posición el quinto a dos lo tiene adentro el ejemplar Ron Ford y Wyatt. Mientras tanto sigue la lucha por la delantera con Hanja cabeza al frente Honeymoon Playboy para el segundo a cinco Power Wolf para el segundo lugar a medio. Pola Billy colándose adentro para el cuarto a dos Music Express, quinto el sexto a seis los tiene proscrito. En los mil metros sigue la lucha por la delantera están parejos adentro Honeymoon Playboy afuera second hand jack a tres. Van acercándose luchando Music Express y Power Wolf. Estos dos avanzan con mucha fuerza a la parte de afuera y ahora pasan a luchar la delantera. En los 700 Power Wolf cabeza al frente para el segundo Music Express a cabeza Pola Billy adentro uniéndose de lleno a la batalla. A cuatro en el cuarto está Honeymoon Playboy más atrás adelanta Derby Ron. En los 400 metros finales Pola Billy domina por solo medio cuerpo para el segundo Power Wolf en pelea con Music Express. Music Express afuera ataca y vuelve a dominar por pescueso. Power Wolf pasa al segundo Pola Billy queda otra vez en el tercero. Aquí en los últimos 125 metros Music Express está despegando con dos cuerpos para el segundo Power Wolf. Pero Music Express ya tiene la carrera ganó por cuerpo y medio segundo Power Wolf. Para el tercero está ahí el ejemplar Ron Ford Dwyer. El resto atrás con second hand jack en la última posición.